La recuperación económica es la fase del ciclo económico que se corresponde con el incremento de la producción y la mejora de otras variables macroeconómicas como la inversión y el empleo después de que la economía haya pasado por una recesión o crisis. Hay que decir que las recuperaciones duran desde que la economía vuelve a crecer después de la crisis hasta que la economía recupere el nivel de antes de la recesión. Después de la recuperación viene el periodo de expansión que sería la continuidad del crecimiento económico. Las recuperaciones económicas se pueden clasificar en diferentes tipos según la forma o rapidez con la que se produzcan. Ante esto nos encontramos con recuperaciones en forma de V, de U, de W, de L y de K. Lo de las letras hace referencia a la forma que termina apareciendo en un gráfico después de que la economía se haya recuperado. Entonces, la recuperación económica en forma de V es aquella que se da cuando se produce un bajón de la actividad económica y que es seguida por una recuperación inmediata que hace que la economía vuelva a niveles previos de la recesión de manera rápida. En este caso, el periodo de estancamiento económico o de depresión dura un periodo de tiempo muy corto. Por otro lado, la recuperación económica en forma de U se corresponde con la situación en la cual la actividad económica de un país cae bruscamente y la recuperación de esta caída llega después de un tiempo de estancamiento, por lo que la economía tarda más tiempo en llegar a los niveles previos de la recesión. En este caso, el periodo de depresión es más prolongado que en el caso de la recuperación en forma de V, lo que hace que tenga esa forma de U en un gráfico. Por otra parte, tenemos la recuperación en forma de W. En ciertas situaciones, las recuperaciones en forma de V pueden tener otra caída drástica de la actividad económica en el momento en el que la economía todavía se está recuperando de la caída anterior. Es decir, puede pasar que la economía sufra una caída cuya recuperación empiece de inmediato, pero la economía vuelva a caer en un punto de esa recuperación y que inmediatamente se vuelva a recuperar. Además, tenemos la recuperación en forma de L. Hay que decir que este tipo de recuperación es la peor de todas. En una recuperación en forma de L, lo que sucede es que la actividad económica sufre una fuerte caída, pero la recuperación de esa caída es denta o incluso nula, por lo que la economía tardará tiempo en llegar a los niveles previos de la recesión. La razón por la que puede suceder esto es, por ejemplo, que la reactivación de la economía no está siendo adecuada. Es decir, no se están dando las tasas de crecimiento económico que se tendrían que dar debido, por ejemplo, a que la inversión o el consumo no consiguen repuntar. Por último, tenemos la recuperación en forma de K. En esta recuperación, la situación que nos encontramos es que hay unos sectores de la economía que salen muy afectados por la crisis, mientras que otros consiguen salir muy bien tras el shock que supone la crisis, o incluso consiguen salir beneficiados por la crisis. Entonces, ante esta situación, la recuperación económica de los sectores afectados por la crisis puede ser muy lenta y dura, mientras que la recuperación de los sectores menos afectados es acelerada, o incluso esta recuperación podría considerarse como una expansión, ya que puede ser que estos sectores no entren en ningún momento en crisis. Evidentemente, este tipo de recuperación causaría desigualdades dentro de la economía, ya que habría sectores que conseguirían seguir generando riqueza sin problemas, mientras que otros quedan desplomados y hundidos. Un ejemplo claro de este tipo de recuperación es la causada por la crisis del coronavirus, en la cual hubo sectores que salieron beneficiados, como el de las plataformas de streaming o el de las ventas online, y otros que salieron muy perjudicados y que tardaron en recuperarse, como la hostelería o las compañías aéreas. Y estos serían los tipos de recuperaciones económicas que pueda haber. Gracias por ver el video.